¡Muy buenos días! Volvemos este viernes en Jerez al día después de la maratonía en la jornada de ayer del Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero. Hoy finalizamos la semana, como siempre, haciendo un repaso a las cifras relacionadas con el coronavirus. Ya saben que hay novedades al respecto porque nuestra ciudad ya se sitúa en los 193 casos por cada 100.000 habitantes. Esto además supone novedades en cuanto a la normativa, sobre todo porque bajamos a la fase 3, grado 1. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que se amplían los aforos tanto en el sector de la hostelería y la restauración, también en el interior de los comercios. Afecta también al aforo en las instalaciones deportivas, a los velatorios, a los entierros, a los teatros, a todas las actividades culturales. Lo que sí se sigue manteniendo es el cierre de todos los negocios no esenciales a las 6 de la tarde y el toque de queda a las 10 de la noche. Y está la provincia de Cádiz. Continúa con su cierre perimetral. Son unas medidas que se empezarán a aplicar a partir de este fin de semana. Hay novedades también porque muchos municipios gaditanos bajan también de la cifra de 500 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual sí permite la movilidad entre estos municipios. Les vamos a dar todos los detalles en el repaso de la actualidad. Por lo demás, hoy en Jerez al día, ¿qué vamos a tratar? Pues vamos a hablar con el cruce turístico de destino Jerez, porque hace un par de días, el pasado miércoles, presentaban el plan Renacer Jerez, con el que se pretende que todo el sector esté preparado de cara a que cuando ya alcancemos una cierta normalidad empresarial en nuestra zona y en nuestra provincia, pues las empresas turísticas estén preparadas, estén posicionadas bien, para poder reconducir la recuperación económica de la provincia de Cádiz en el sector turístico. Vamos a tener con nosotros al presidente del clúster turístico de destino Jerez, Antonio Mariscal, para que nos cuente también los pilares y las fases en las que se sustenta este plan Renacer. Y vamos a hablar de inversiones en nuestra ciudad, inversiones relacionadas con los acerados, la mejora del viario público. Vamos a hablar con el teniente de alcaldesa de urbanismo, de infraestructura y también de sostenibilidad, José Antonio Díaz, para recopilar un poco los proyectos que el ayuntamiento tiene previsto iniciar en nuestra ciudad relacionado con las inversiones. Lógicamente, también le vamos a preguntar cómo afecta lo que se votaba ayer en el Pleno al calendario de reformas y actuaciones que tenía previsto el consistorio jerezano. Y vamos a centrarnos también si los más pequeños de la casa están bien alimentados o no. Nos vamos a hacer eco del estudio Snoopy. Este estudio centra en la alimentación, en el sistema nutricional de los pequeños, de los niños. Hace unos días se dio a conocer los resultados de este estudio que además organiza la Fundación de la Nutrición del Estado y también la Fundación Iberoamericana de la Nutrición. Y entre las conclusiones se saca que los niños tienen una deficitaria nutrición en omega-3 y es elevada en grasas saturadas. Vamos a preguntarle precisamente al profesor Ángel Gil qué podemos hacer para cambiar estas cifras, cambiar esta tendencia y alimentar muchísimo mejor a los niños. Al menos alimentarnos de una manera muchísimo más sana de lo que parece ser según este estudio se está haciendo actualmente en nuestro país. Y hablando de alimentación, vamos a irnos hasta un nuevo punto de venta de productos de alimentación relacionados con los empresarios agrarios de nuestra provincia. Nos referimos a la tienda El Campero. Esta tienda se ha abierto hace tan solo unos días en ese edificio, en el edificio Citea, donde se ubica la central de Asaja Cádiz. Vamos a hablar con el presidente de Asaja Cádiz, también con otros miembros de la directiva, para que nos cuenten qué productos podemos encontrar allí, cómo se pueden adquirir, el horario que tiene la tienda y sobre todo la importancia que tiene para los productores de gaditanos que exista un punto de venta directa de sus productos en el Citea. Y cada viernes los libros centran también un espacio muy importante en el programa. En la jornada de hoy nos vamos a ir hasta el árbol de las palabras, hasta esta librería que está gestionada por unos grandes profesionales dedicados a la literatura infantil. Y vamos a conocer cuáles son las recomendaciones que esta semana nos hacen desde el árbol de las palabras. Y sin más, vamos a realizar ese repaso a la actualidad, a lo que ha ocurrido en nuestra ciudad en las últimas horas. Y nos centramos, comenzamos como siempre, en los datos relacionados con el coronavirus. La tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes en Jerez se sitúa ya en los 192,9 casos por cada 100.000 habitantes, de manera que vuelve a descender el número de positivos por COVID. Respecto a la jornada anterior, se han notificado en nuestra ciudad 16 casos situándose en la cifra total de jerezanos que ha contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia en los 13.386. Lo que no baja, lamentablemente, son las personas que pierden la vida a consecuencia del coronavirus. Este jueves tenemos que lamentar el fallecimiento de cuatro personas más en nuestra ciudad con motivo de la COVID-19, por lo que la cifra de fallecidos en Jerez desde el pasado mes de marzo se sitúa ya en los 259. En cuanto al conjunto de la provincia, se han registrado 16 fallecimientos y la tasa de casos se sitúa en los 237 por cada 100.000 habitantes. El que Jerez haya bajado su cifra a los 192,9 casos por cada 100.000 habitantes supone que hemos bajado a la fase 3, grado 1, lo que supone nuevas modificaciones en cuanto a los aforos. El Comité Territorial de Alertas Sanitarias de Salud Pública de alto impacto reunido este jueves ha decidido que el término municipal de Jerez pase a fase 3, ya que hemos bajado la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes por debajo de los 200 casos. En concreto, estamos en esta jornada en 193. Esto supone, entre otras medidas, que la hostelería y restauración puedan recuperar el 50% del aforo en el interior de los locales y el 100% en las terrazas. En cuanto a los establecimientos comerciales, el aforo aumenta hasta el 60%, mientras que en el transporte público se alcanza el 100% en las plazas sentadas y el 75% en las plazas de pie. En cuanto a los velatorios y entierros, podrán asistir 10 personas si es en el interior y hasta 20 en el exterior. Por lo que respecta a las instalaciones deportivas, el aforo será del 50% y en cuanto a la asistencia a actividades con público, será de 200 personas como máximo en el interior y 400 como máximo en el exterior. En cuanto a los teatros y espectáculos culturales, el aforo permitido será de 200 personas en el interior y 300 para los que se celebren en exterior. Los parques y jardines permanecerán abiertos con actividades para un máximo de 10 personas. Con respecto al horario de cierre general de los comercios y hostelería seguirá con la limitación de las 6 de la tarde, excepto para las actividades consideradas esenciales. Igualmente, se mantiene el toque de queda a las 10 de la noche y las medidas de seguridad anti-COVID. En cuanto a los cierres perimetrales, toda la provincia saldrá, excepto las localidades de Olvera, Grazalema, Puerto Serrano y Alcala del Valle. Y ayer a mediodía se guardaba un minuto de silencio en el Parque de Bomberos de Jerez en homenaje a Francisco Cirera, Tato, que era como se le conocía cariñosamente, falleció este miércoles a los 60 años de edad a consecuencia de la COVID, tras 25 días en la UCI. Hacía un año justo que se había jubilado como bombero y desde entonces se había volcado en su nieta recién nacida en Londres, así como en su otra pasión, la fotografía, afición que compartía junto a su mujer Lola en la agrupación fotográfica San Dionisio. Descanse en paz. Y la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha mantenido una reunión con los alcaldes de Jerez, Cádiz, San Fernando, El Puerto, Chiclana, Sanlúcar, Puerto Real, Rota, Chipiona y Trebujena, a quienes ha concretado los principales programas que emprende la institución provincial para reforzar una respuesta de los servicios públicos frente a la COVID. Para el nuevo ejercicio ya se han presupuestado más de 31 millones de euros aplicando fondos propios de diputación. Con esta cobertura económica se financiará un plan de empleo, un programa extraordinario de inversiones, un plan social y ayudas para sectores como el comercio o la hostelería. En la Consejería de Salud y Familias se ha comenzado a administrar las primeras vacunas contra la COVID-19 a más de 7.050 profesionales de educación, tanto docente como no docente, de la provincia de Cádiz dentro de la estrategia de vacunación de la Junta. En el Distrito Jerez-Costa Noroeste se pondrán 2.600 vacunas desde este pasado miércoles hasta el próximo lunes 1 de marzo. La delegada territorial de Salud y Familias Isabel Paredes ha señalado que el inicio de la vacunación al personal de educación se inicia en paralelo al que se está llevando a cabo con los mayores de 80 años y se programará en función de las dosis que se vayan recibiendo. Así ha explicado que en el caso de los mayores se están utilizando las vacunas de Pfizer, mientras que para los profesionales de la educación se emplean las vacunas de AstraZeneca. Por cierto, que el gobierno local insta a la Junta de Andalucía a vacunar también de forma prioritaria al personal no docente que trabaja en los colegios. En este sentido, el delegado de Educación, Juan Antonio Cabello, ha subrayado que solo de este modo se pondrán a considerar 100% seguros frente a la COVID. Cabello pide a la Junta que dé instrucciones claras a fin de incluir en las listas a toda la plantilla que trabaja en los centros educativos. Cabe recordar que esa semana ha comenzado el proceso de vacunación como acabamos de contar de todo el personal docente. Una vez comenzado el proceso de vacunación entendemos que todo el que está trabajando en un centro educativo debería poder vacunarse si así lo desea. En ese sentido, hacemos un llamamiento a la Junta de Andalucía para que dé instrucciones claras a fin de incluir en las listas de vacunación a todo el personal docente y no docente para que se pueda vacunar y garantizar así unos entornos educativos 100% seguros. Y la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre va a celebrar el próximo domingo Día de Andalucía el 28F con un espectáculo de cómo bailan los caballos andaluces. Es una actuación que, como decimos, corresponde a la celebración del Día de Andalucía. a continuación vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica está lloviendo desde esta pasada madrugada vamos a ver cómo se va a comportar el resto del día. Viernes 26 de febrero que amanecerá con pedrominio de cielos nubosos con precipitaciones durante la primera mitad del día sin descartar que sean localmente fuertes y acompañadas de tormentas en el litoral y área del Estrecho temperaturas sin cambios vientos de levante ocasionalmente fuertes con rachas muy fuertes en cuanto a los termómetros este viernes en Jerez alcanzaremos una máxima de 19 grados y una mínima de 10 grados centígrados Bueno, hacemos una pausa para la publicidad a la vuelta tenemos por delante muchos contenidos en este viernes en Jerez al día por un lado las recomendaciones de lectura por parte del Árbol de las Palabras hablaremos con el clúster turístico destino Jerez nos iremos hasta el parque tecnológico agroindustrial de nuestra ciudad para centrarnos en el edificio Citea sede de Asaja donde se encuentra la tienda El Campero hablaremos también de la nutrición infantil y de inversiones con el teniente alcaldesa de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez todo esto será en unos minutos